Hola, soy yo. Un curry excelente. ¿Y qué sabemos de Charles Standish? Veamos. Director ejecutivo de Finanzas de Oscorp. Soltero. Conocido por su colección de artes. Perdón. Y si tiene un penthouse en ese edificio, debe ser increíblemente rico. Si Lee lo busca, está relacionado con el aliento del diablo. Investigaré todo lo que incluye ese archivo. Avísame si encuentras algo. Lee podría estar planeando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿ahora somos compañeros? Porque se siente así. ¡Compañeros! ¡Qué bien! Bien. Nos vemos, compañero. La policía necesita ayuda. ¡Vamos! 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 Malditos terroristas. Gracias por la ayuda, Spider-Man. Llamen a Central. Requerimos un cambio de entrada. Quizá haya más de ellos adentro. Quédense aquí. ¡Vamos! Alguien tenía prisa. ¡Spider-Man! Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza a su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. Me alegro de que estén aquí. No puedo encontrar mi auto. Juraría que me quedé en este nivel. Nancy KUhLER Lockup en el yo. ¡Ven al que tiene su medidas! ¡Aら! ¡Sí! ¡No! ¡Fociérpassen! ¡No! ¡Hayất! ¡Ala! ¡Ala! ¡S específic! ¡Ala! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué, también trabajan aquí? ¡Para este edificio es importante cobrar el estacionamiento! ¡Rena a partir! ¡Buena pelea! ¡Diez por el esfuerzo! No va a funcionar. Saben que estoy aquí. Podría meterme por el hueco del elevador. Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí. Muy bien. Falta poco. Aléjate de la luz. ¡Cuidado! ¡Es muy alto! ¡Bombas de fuego! ¿En serio? ¡Rápido! ¡Hazlo no! ¡Maloy! Ahí está Standish. ¡Bien! ¿Ahora qué? Ingrese la contraseña. Parece nervioso. Debería derribarlo. ¡Maloy! ¡Gracias! ¡Hazlo no! ¡N机ai ya! ¡Jopo! ¡Can 약간! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Estaban buscando un nombre. ¿Tienes un bolígrafo? Sí, bien. Doctor Isaac Delaney. Bien. ¿Quién es él? ¿De qué se trata? ¡Esperaba que tú pudieras decírmelo! Estoy en ello. Dame unos... Ah, y antes de que se me olvide, dejaste el rastreador de Tomstone en mi casa. Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius. Te aviso si se algo de Delaney. We got this, Spider-Man. Thanks, anyway. 11.65 on the eastbound side of the Manhattan Bridge. ¡No queremos lastimar a esta gente! Somos una orden pacífica. ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuánto falta usar el cuerpo humano con única opción? Podemos ir mucho más allá. Solo piénsalo. Doc está dando las últimas puntadas. Espero que no se quede sin uno. Oye, ¿tienes tiempo de hacer algo por mí? No, pero si me lo pides bien... Me informan sobre una caja sospechosa en un tejado de Hill's Kitchen. Llamaría al escuadrón antibombas. Pero si solo se trata de un proyecto escolar. Sí, lo sé. Crisis presupuestaria. Bla, bla, bla. Parece de grado militar. Extraño. Spider-Man. Encontraste uno de mis puntos de reconocimiento. ¿Quién eres? Mal. La pregunta correcta sería... ¿Puedes detener las bombas que planté? El hombre misterioso tiene puntos de reconocimiento por toda la ciudad. Esta computadora está rastreando bombas en todo el distrito. Y están a punto de explotar. ¡Hay poco tiempo! ¡No puedo permitir que las bombas exploten! Bien, me encargué de esa. Otra más. Debo apresurarme. ¡Puedo hacer lo mejor! ¡Puedo hacer lo mejor! Buen trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado a lanzar. Afecta la precisión. ¿Crees que esto es un juego o qué? Los juegos son cosa de niños. Yo soy un profesional y me pagan por ello. Creo que tu cliente malgastó su dinero. A veces la información vale más que el dinero. Y aprendí mucho mientras te observaba. MJ, ¿qué averiguaste sobre Isaac Delaney? Ve la fotografía que envié. ¿Cuál es Delaney? No sé. Supongo que tendrás que ir a la fiesta y averiguarlo. ¡Qué bien que ya tengo disfraz! ¡Qué bien que ya tengo disfraz! ¡Qué bien que ya tengo disfraz! ¡Desputé! Aquí Control. ¿Cómo vamos con Union Square? Nos vemos. ¡Madre удар! ¡Madreendra! ¡Command Johnson! ¡No, confes en главное! ¡No, confes en medio! ¡No se investieron ahí, Milton! ¡�� detalle! ¡No,يل Records! ¡Suéltame, amigo! Es Halloween. No necesito cambiarme. Delaney está vestido como uno de mis más grandes enemigos. Averigüemos cuál. Todos están disfrazados. Esa es mi gente. ¡Oye, mira! ¡Somos Spider-Manos! El Dr. Delaney está por aquí. Tengo que encontrarlo antes que Lee. Disculpa, ¿tú eres el Dr. Delaney? ¡Ah, Spider-Man, mi némesis! ¡No me atraparás esta vez! ¡Oh, no! ¡Humo! ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Esto sí, Spider-Man! ¿Cuál es el que tengo? Oye, ¿cuál es tu problema? Trabajé en ese casco una semana. Debo hallar al Dr. Delaney. Está por ahí en la fiesta. ¿Quién eres? Soy tu vecino amigable, Spider-Man. Sábelo todo. ¡Co-coo! ¡Co-coo! ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! ¡Quiero escucharte gritar! Este tipo de los caramelos podría ser el Dr. Delaney. Buscaré cómo subir. Busco a Isaac Delaney. Creo que está en la pista de baile. Ahí está. El lagarto combata. ¡Co-coo! Algo para ti. Algo para ti. Algo para ti. ¡Miren ese Spider, niño! Como soy uno de tus enemigos, tenemos que luchar. Esa más tarde. ¿Qué te pasa, Spider-Devil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? ¡Oye! ¿Quién eres? ¿O qué? ¡Oye! ¡Felera! ¡Acaba con él, Spider-Man! ¡Dire! ¿Qué demonios? ¡Oh, cielo! ¡Abrápanos, Paddy! ¿Qué es lo que quieren? ¡¿Qué es lo que quieren?! ¡Abrápanos, Paddy! ¡Suscríbete! Tranquilo. Solo díganme qué quieren. Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. ¡Vuelve, ahora! ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están todos bien? ¡Claro! ¡Bien! Eh... ¡Feliz Halloween! ¿Algo de luz de ambiente? ¿Viste? ¿Viste? ¿A dónde llevaron a Delaney? Ahí está el lugar, Delaney. No importa lo que digas. ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac. Dime el nombre. ¡Terminó el show, Lee! Bueno, parece que no del todo. ¡Ah! El nombre. Doctor Morgan Michaels. Gracias. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Disculpas! ¡Créeme! ¡Es por tu bien! No, otra necesidad. ¿Qué le hizo Lee a esta gente? ¡Estará bien después! ¡Gracias! 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 de Norman y esperar averiguar algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Búsqueda exterior negativa. ¿Cierre de emergencia? Aún no. El señor Osborne está en una llamada, pero sigue buscando. Debe haber alguien allá afuera. Espera, cambiaré a una línea segura. Te llevo mucha ventaja, Wilson, y sé que mi gente revisará todos tus archivos. Si tratas de exponer nuestro acuerdo, será tu palabra contra la mía y yo no soy el que está tras las rejas. Espera, ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? La estatua Neo. ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la Casa de Subastas. Deben estar hablando sobre ese archivo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Sí, Norman, pero no nos dice lo suficiente. Y es por eso que ahora estoy en medio de una entrada ilegal, pero moralmente aceptable. Gr-27. El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington, es una locura. ¡Espeluznante! ¡Vaya! Gr-27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. Gracias por ver el video. Y Gracias por ver el video.